Todos de nuevo, pues mirad, aquí tenéis, ya os le había sacado en alguna otra ocasión este, pero es que aquí ahora se ve muy bien el control de los chupones, ¿veis? Este, que es un peral, vamos a ver si me enfoco yo bien. Esto es la guía principal y la podé aquí, a ver si lo estoy enfocando bien. Aquí se podó el año pasado, ¿veis? Aquí ha sacado una piezuca de fruta y luego, como tenía mucho vigor, sacó esta, que ya lo expliqué en otro vídeo, se amarró hacia abajo para frenar la savia y sacó esta otra de aquí, a ver si la estoy sacando bien. Porque yo la fruta, me gusta cogerla desde el suelo, no tener que estar subida a escaleras ni nada. Aparte, como tampoco veo muy bien, pues eso. Entonces, si os fijáis aquí, ha sacado todo esto y ha fruta, ¿veis? Al obligar a la savia a ir más lento, muchas de las yemas del chupón han ido reventando. Entonces aquí, ahora, donde nos interesaría a nosotros, sería cuestión de cortar, que queremos aquí, aquí, espero estar sacándolo bien, que queremos más allá, más allá, donde nos interese. Esto es tan válido como para este chupón, que está aquí, en la parte de arriba del frutal, como me daría igual, que estaría, por decir algo, a una altura de un metro del suelo. Esto es perfectamente válido. Yo lo que quiero que os quedéis es con el detalle de cómo le podéis frenar y cómo responde luego. Si hacéis las cosas así, lo podéis observar. ¿Veis? Este que es un poco más delgaduca. Fijaros qué cantidad de varetas. O sea, todo esto ya es yema de fruta. Todo esto, espero estar sacándolo bien, todo esto de por aquí son yemas de fruta. Podéis, o sea, claro, esto que pasa que tiene mucho vigor para mantenerla y que no se nos vuelva a ir, pues, contra más frutas le dejéis un año o dos, menos va a hacer por tirar madera, porque si la savia tiene que ir a alimentar la fruta, menos se va a ir a madera. Es que son detalles a tener en cuenta, porque, como ya he comentado en otras ocasiones, la gente a veces, que claro, cuando uno no sabe nada de nada, pues, nos parece que esto es un universo. Y si nos lo explican un poquitín con detalle, pues, sobre siempre se facilita un poco el trabajo. Y a mí me gusta eso, por demostrarlo con imágenes, que lo veáis, porque no hay nada mejor que explicar una cosa y aparte que se vea la reacción. Y aquí la tenéis. Así que nada, más luego sería eso ya, como os he comentado al principio, rodar por donde os parezca. Es decir, bueno, pues me interesa la rama a esta distancia, a esta. Más adelante, más adelante, más atrás, más atrás. Os podáis a desvío, que a desvío, por ejemplo, sería cortar por aquí y queda, a ver, por aquí, que estoy por aquí, no sé si os lo estoy sacando bien. A ver, por ejemplo, aquí y sería entonces esto de aquí para acá quedaría eliminado y quedaría desviada la savia hacia esta de aquí. Espero que os lo esté apuntando bien, ¿vale? Venga, un abrazo para todos. Venga, un abrazo para todos.